Hola y bienvenidos a mi salón. Hoy les voy a enseñar cómo usar las palabras, cómo utilizar las palabras, this and that. How to use the words, this and that. Let's get started. Comencemos. This in Spanish stands for este, esta, esto. La palabra this en español quiere decir este, esta, esto. On the other hand, por otra parte, that in Spanish stands for, la palabra that en español quiere decir ese, esa, eso. Eso, that in Spanish stands for, ese, esa, eso. This and that are commonly used to, la palabra this y la palabra that son comúnmente usadas para, esta, this and that are commonly used to point out something, señalar algo. Point out something, señalar algo. For example, this, esto, this, esta, this, insisto, este, esta, esto. Hasta este punto, no sabemos la traducción al español, porque necesitamos de un complemento. La diferencia más significativa, the most significant difference, we will find it when we do the translation to Spanish. La diferencia más significativa la vamos a encontrar cuando hagamos la traducción al español. Al español, esta es mi casa. casa. This is my house. So, the most significant difference, we will find it when we do the translation to Spanish. Entonces, la diferencia más significativa la vamos a encontrar al hacer la traducción al español. House. Note, you can change the word house by a different word. Puedes utilizar la palabra house. En este caso, perdón, puedes cambiar la palabra house por una palabra diferente, ¿de acuerdo? Para que comencemos a practicar con diferentes palabras o diferente vocabulario. For example, this is my father. Este es mi papá. So, I'm going to repeat. The most significant difference, we will find it when we do the translation to Spanish. Note, you can start practicing with objects, family members, etc. Puedes comenzar a practicar con objetos o miembros de tu familia. For example, you can use a picture of your family. Puedes usar una fotografía de tu familia, una imagen de tu familia. Using this picture, you can name each person. Puedes utilizar esta imagen o esta fotografía nombrando a cada persona, ¿no? By saying, diciendo, his or her role in your family. Diciendo su rol en tu familia. Or, you can use the names o puedes utilizar solamente los nombres. At this point, this is your decision. A este punto o hasta este punto, esa sería tu decisión. For example, this is my sister. Esta es mi hermana. This is my sister. This is my mother. Esta es mi mamá. This is my brother. Este es mi hermano. This is my father. Este es mi papá. Let's repeat once again. Repitamos una vez más. This is my mother. This is my sister. Let's do this once again. Hagámoslo una vez más. This is my sister. This is my mother. This is my brother. This is my father. Excellent job. Note. That is more commonly used to point out someone or something that you can reach or touch. La palabra this is my daughter. La palabra this is comúnmente usada para señalar a alguien o a algo que no puedes alcanzar o que no puedes tocar. For example, this is my house. Esta es mi casa. On the other hand, we have the example. Por otra parte, tenemos el ejemplo. That is my house. ¿De acuerdo? La diferencia más significativa será el alcance de lo que estemos señalando. This is my house. That is my house. This is the example number one. Example number two. This is my notebook. Esta es mi libreta. This is my notebook. That is my notebook. That is my notebook. Recuerda que la diferencia más significativa la vamos a encontrar al hacer la traducción al español. Y sobre todo, tenemos que observar el alcance de lo que estamos señalando. This is my notebook. Este es mi lugar. Este es mi lugar. This is my spot. That is my spot. Ese es mi lugar. That is my spot. This is my backpack. Esta es mi mochila. This is my backpack. On the other hand, we have... That is my backpack. Esa es mi mochila. That is my backpack. Thanks for watching this video. Gracias por ver este video. Remember, we have to practice every day to improve what we know. Recuerda, tenemos que practicar todos los días para incrementar lo que sabemos. Have a great day. Que tengas un gran día. Have a great day. And see you soon. Y nos vemos pronto.